A ver, guaperas, una pregunta. ¿Qué hacéis aquí? Pero si es que yo los coches no los tuneo. Venís para ver los coches del DLC Los Santos Tuners de un tío que no tunea los coches. Bueno, pues ya está. Vamos con el siguiente, a ver si os gusta el color en el que lo pinto. Ah, breve recordatorio. Este sábado, día 24 de julio, a las 11 hora española, tenemos quedada con la crew en Hate Online con el motivo de este nuevo DLC de Los Santos Tuners en Twitch. Espero veros por allí. ¡Fuera de aquí todo el mundo que tengo que grabar! ¡Fuera de todo el mundo! Bueno, pues tíos, esta vez estoy para ahorrar tiempo llegando ya directamente a mi garage de coches japoneses, donde nos espera nuestro siguiente coche japonés que hay que preparar. Estamos ya prácticamente aquí. Voy a aparcarme con un poquito de elegancia. Y vamos a recogerlo. Este coche me hace mucha ilusión en concreto. Bueno, pues además me lo han puesto al lado del Dinka Ganjo, así que yo tengo ni que moverlo así. Estamos hablando del Dinka 3000RT, que es una parodia descaradísima a Londres 2000. Pero tío, es que es idéntico. Macho, pero si es que es clavado. Si cada vez se lo curran menos, tío. Que cambiar un par de carnados y la forma de las ópticas, pero... Tío, sé que es igual. Este mecla dos generaciones del Nissan Skyline, ¿vale? Y el Jester es un superamorfo, ¿vale? Es estilo GTA, ¿no? Pero si es que el 2000 es que es clavado. Si es que no se han cortado un pelo, tío. Por fuera, ¿qué queréis que os cuente? Pero si es que es uno de esos 1000. Es que es idéntico. Me tiene que gustar por cojones. A ver, cosas que lo diferencian. En el frontal vemos que los pilotos con el fondo negro quedan bastante bonitos, la verdad. Y sobre todo también distinguen los anteniblas cargados en el paragolpes. Eso es verdad que es distintivo respecto al modelo real. Los intermitentes de la especificación americana. Y también me gusta mucho el logotipo de Vinka en la aleta. Ese detalle me gusta bastante. Que, por cierto, no está el coche como muy alto. Está como muy subido, ¿no? Parece de campo o algo. Lo descarado que es al modelo real. Es que hasta la tercera luz de freno me recuerda al modelo real. Los pilotos, todo. Encarnados en negro también, como los frontales. Voy a montarme dentro. Que, de hecho, un detalle que me está gustando de este coche es que el interior es estilo noventero. Es estilo antiguo, de coche viejo. Los aireadores, la consola central con la radio sin pantalla LCD, colector de CDs además. Me gusta ese detalle. Porque, por ejemplo, en el CDR 350 era especie de resto mod. Con carbono, muchos indicadores, pantalla LCD. Cuando se supone que es un modelo más antiguo que este en realidad. Pero este sí es verdad que es completamente turismo de serie. El volante, incluso los indicadores. Aunque en el S2000 los indicadores son digitales. Eso está muy guapo. Eso lo he hecho en falta aquí. Mira, todo se ha dicho. Vamos a sacarlo a la calle. Vamos a partir de la otra vez. Igual que el mismo procedimiento que con el ZR 350. El último vídeo que subí de GTA. Que no lo habéis visto. Miradlo ya. Me gusta. Tiene turbo. No un VT con turbo, no. Eso es erróneo. Tiene turbo. Se le escucha el turbo. Bueno, a ver. Lo he notado con más aplomo que el ZR. También un poquito más lentito. Pero más estable. En el poquito rato que lo acabo de probar. Esta recta. ¿Qué me trae hoy? Pues mira lo que me trae hoy. ¿No ves? Está muy alta la suspensión. Es como... ¿No ves? Fijarse el hueco que hay. Entre la aleta, el pase de rueda. No tiene pase de rueda. De hecho, fíjense. No tiene pase de rueda. Entre el pase de rueda y la rueda en sí. Está muy alto. Esto hay que bajarlo ya. Suspensión. Al suelo. Para abajo. Y tampoco... Sobre todo por detrás todavía. Pero por delante está muy alto, tío. Frenos. A tope. Mis coches siempre van mejorados. A tope. Aunque luego no tune por fuera. Por dentro están a lo que haya. Paragolpes frontales. A ver qué hay por aquí. Sí. Sin paragolpes. A chuparla. ¡Oh! Me mola. Rollo a Muse, tío. Me mola. He pillado la referencia. Está chulo para hacer una preparación rollo de drift o así. Está guapo. El urbano. Que no queda feo. Muy fast and furious a lo mejor. Piedros antinieblas y el logotipo de tinca. Lo cual me cabre bastante. Alto rendimiento. Que es como el de Amuse, pero un poquito más refinado. Y el tuneado. Que es como ya muy rococó, ¿no? Pues... Le voy a poner de serie porque, tíos, es que me gusta que tenga matriculita, intermitentes y antinieblas. Que homoloque. Que pueda pasar la ITV, por ejemplo. Paragolpes traseros. Mío de aquí. Sin paragolpes. Porque esta manía que tiene Rockstar al quitarle todas las piezas al S2000. Tío, a dejarlo en pelotas. Fuera coña. Este me mola. Para hacerlo de drift o de competición está muy guapo en plan extremo. Deportivo con el carbono debajo. Sin paragolpes. Pero con el difusor. Venga ya, hombre. De serie se va a quedar. Bueno. Ya sabéis cómo va a ir esto. Si es que es lo único que yo quería bajar a la suspensión y apenas me ha dejado. Me ha dejado bajarla muy poco. Escape. A ver. Vamos a dar un poquito de gas para verlos bien. El de serie es muy ridículo, ¿eh? Lo admito. Solamente una punta cromada. Hombre, ya que está ahora un poco doble, ¿no? Vale, sí. Y los mismos pero en doble. Pues escape es doble de punta cromada. Más que nada porque así tengo la pareja. Y son un poquito más bonitos que los de serie. Que parece que están como oxidados de la humedad. En plan chungo. ¿Qué más? Cubiertas de faros. Oye, pues este para una preparación de carreras está guapo, ¿eh? Me mola. De hecho, no lo descarto, ¿eh? Así de claro lo digo. ¿Guardabarros? Sin guardabarros. ¿Qué hago? Cojo el coche y le quito la pieza directamente a ver cómo se queda. A ver hasta qué punto puedo quitarle piezas al pobre 3000RT. Ey, esta me gusta cómo le queda. Ay, pero pierde el logotipo de Dinka. Yo no quiero que lo pierda, tío. ¿Qué más hay por aquí? No, no. Extremo, muy extremo. Doblemente extremo y rococo. Un poquito así de estilo Rocket Bunny. No pega mucho con el coche, pero no queda feo. Bueno, pues me lo voy a jugar mucho. Y creo que le voy a poner la regía lateral. Sí. Bueno, no. Calandra. De serie, con intercooler. Intercooler doble. Monstruoso. Que a vosotros te ha pensado para que se vea con el paragolpe deportivo o sin paragolpes, ¿no? El normalito. Va a ir tirando. Ya que tiene turbo. Yo no sé para tirar por el de Turbo Nubetech, pero bueno. De serie. Sin capo, por supuesto, como era de esperar. Por cierto, el motor. Coño, parece... Es grande. Parece esto en realidad. Parece más un 6 en línea, más que un 4 en línea, ¿no? A ver el zoom. Ah, no, no, no. Tiene 4 colectores. O sí, sí, es un 4 en longitudinal. Igual que el modelo real. Vuelta GS Rockstar. A ver, yo por ponerle le pondría este, porque son los demás ya preparaciones muy de competición o de drift. Que quizá con un body kit 8 o quitándole directamente piezas, por lo mejor quedan curiosas. Pero en mi caso le pondría o este, pero es que marca demasiado la línea del capo. Ya está bastante marcada. De por sí, el coche tiene rasgos bastante duros. Así que, de serie. Bueno, pues el interior es serio shit, porque según las piezas que pongas, se verá de una forma u otra cuando lo pintes. Y es verdad que la pintura del interior hace mucho para que el coche luzca elegante de cara a los demás. La combinación de pintura entre fuera y dentro. Me hace mucha gracia este coche porque el interior que tiene se puede personalizar, por supuesto. Como siempre, se va a poner un gancho de parafreno de mano. Añadiéndole un extintor, una botella de nitro, pero es que puedes ir más allá, ponerle un afelpado con sus botones aquí de comandos e historias y el de puta locura que es este que es de competición. Ya, fijarse las tomas que han salido en el maletero y por dentro de carbono directamente. Son demasiado bestias. Si pudiese combinarse las piezas de una forma u otra, como por ejemplo los hacía en Venice, pero aquí no se puede. O por lo menos que yo sepa no se puede. Me gustan mucho las puertas de serie porque tienen su altavoz, su botonera para los eleva lunas, su guanterilla, su maneta para tirar también, sus reposabrazos. No es como en el RX-7. Aquí el carbono salva algo y esto ya es directamente hacerlo de competición, que no es lo que estamos buscando. No. Con los asientos, por las opciones de siempre. Por cierto, qué feo está el techo desde dentro. Por Dios, qué textura más 2013 la bici. Deportivos que combinan los dos colores. Deportivos pintados que puede estar interesante con la combinación de colores que tengo pensada y los demás son ya quizás demasiados de competición. Siempre quedan bien los cinturones en rojo, eh. Todos os he dicho. Me voy a poner con los deportivos pintados porque creo que pueden funcionar con la combinación que tengo pensada. Ahí se queda. El de la ley queda más bonito en realidad. Ya más me gusta ese acolchadito con su botonera que no rompa mucho la estética del resto del interior. Así está. Lo más caro, con diferencia de mi interior, el volante. A lo que hubiera agarrado yo. Cubierta. A ver qué pone aquí. Lista de la compra. Buah, que además choca con el logotipo de Dinka. Coche de carreras Dinka. Se queda curioso, no sé. Sencillito, minimalista. La matrícula tapa el logotipo de delante. Este me gusta un poquito más con sus buenos sponsors ya de colores y demás. Parece coche de track day incluso si me apuras. Rendimiento Fukaura, así rollo advan. Lo pintas en rojo por atrás y lo tienes. Este no se queda feo, eh. Este no se queda feo. Por una preparación así sencillita. Lo pintas en plateado con esto y que te queda rollo quizás estilo Nismo más bien. Buah, este es el suyo, tío. Este es el guapo. Amarillo por detrás y lo tienes Spoon. Esta es la apuesta segura. Este es el que no falla. Este está también muy guapo. Si lo haces de competición, yo me iría por este, está claro. Y esto ya de desfase total, pasando. Le impito. Retrovisores. ¿Qué opciones hay? ¿De carreras? Minimalistas o de cargas y carbono. Pasando. De serie. Pintura, como siempre, sorpresa para el final o para la miniatura del vídeo. El techo rígido, que tendría el modelo también de serie, me gusta mucho, eh. Se me hace una opción muy guapa. Para quizás alguna preparación sutil, queda guapo. Con los soportes aéreo tiene que costar los asientos también. Me recuerda quizás a un Porsche. Bueno, a un Bethesda. El problema es que no me termina de cuadrar el diseño de los refuerzos para los asientos, que es el problema. Me quedo con la serie porque me gusta mucho más el refuercito sencillo en forma de aro. Bueno, splitters de plástico. Oye, pues este estilo así un poco eurospec no queda feo ni mucho menos, eh. Los demás bizarrados como era de esperar. Ya, hombre. Para que luego me digáis que no tuneo. Este se lo voy a poner ya. Splitters de plástico, se queda claramente. Alerones. Es que este coche de alerón no le pega, pero por líneas, no por unos diseños. Cola de pato para hacer drift o mega estancia, también queda chulo. Tengete auto de gran turismo, vaya. Y el de drifting, el más mega bestia. Principal, secundario y carbono. La mina solar es nada nuevo. Turbo hay que ponérselo porque es que suena el turbo. Y si suena un turbo, hay que decir que lleva turbo de serie. Y yo no voy a ser nadie para contradecir a juego. Turbo. Me parece un crimen ponerle un turbo o un VTEC. Me gusta más el rango de balasalto en el que haga mucho ruido y pocas nueces. Ese es el estilo de un honda. Por cierto, tío, se me ha pasado la parte del motor por completo. Lo levantamos y miramos, sin problema ninguno. Pulida, carbono, calavera o camuflaje. Pulida, pulida. Puntales. Es obligatorio que no te pierdes demasiado el motor. Me gusta. Filtros de aire que hay por aquí. Directamente lo quitas y pones el filtro en la entrada de la mariposa, al colector directamente. Están guapos. Pero, entendedme, este coche va a ser preparado, pero no de competición. Creo que el filtro cónico sigue más el rollo, ¿no? De un honda preparadito y con mucho cariño. Creo que le voy a dejar el de serie. Y ajuste de motor, lo que haya. Ahí, nunca se duda. Ojo, se vienen ruedas. Me voy a obligar a poner unas del DLC para darle esto más novedad. Hombre, que lo suyo es eso, ¿no? Enseñar las cosas nuevas del juego. A ver, aparte me interesa porque necesito una llanta grande para disimular el menor hueco que hay entre el pase de rueda y el neumático. A ver. Pues le voy a poner este a saber cómo se quedan. Si no me gustan cómo se ven en la calle, les pongo unas deportivas de cromado de toda la vida del juego y ya está. Que sé que nunca fallan. Tunear de esta forma tiene su aquello, ¿eh? Porque con lo perfeccionista de tiquismiquis que soy yo, voy siempre serie, serie, serie. Pero como tengo que cambiar una pieza, hasta que no quede perfecta y me cuadre, no me quedo tranquilo. Momento de la verdad. A ver qué os parece. ¡Wow! No sé qué os parecerá, pero a mí me flipa. A ver, admito que el color lo tenía bastante claro. En un principio pensé en amarillo, un amarillo vainilla estilo primera generación de S2000, muy de Gran Turismo 2. Pero yo este coche siempre lo he querido en azul, en azul mentalizado. Me parece precioso. La tapicería, interesante también. Me la he jugado un poquito. ¿Por qué? Mi primera opción era rojo. Y el rojo con el azul, pues, no me terminaba de cuadra. Pero he encontrado este naranja amanecer que quiero un poquito imitar al cuero. Y aunque tengo que decir que no me gusta nada que el salpicador también se pinte en el color del resto de la tapicería. Queda un poquito recargado. Pero bueno, tampoco hace daño a la vista, la verdad. Pienso que en conjunto, especialmente viendo desde fuera, queda muy bonito y más combinado con el azul. Sobre las llantas. Para empezar, fijaros que ya no hay hueco entre la rueda y el pase de rueda delantero. Ya queda más disimuladito, así que bien. Los portapinzas de los discos de freno, del color de la tapicería. Y el diseño, la verdad, queda muy bonito. Yo soy más fan del cromado en las llantas. Pero bueno, estas quedan en plateado petrio. Bastante curiosas, bastante pintonas. Un poco juego con las ópticas oscuras también. Y además tienen los detalles en cromado. Así que no queda nada mal. Y otro detalle también por el que no cambié el techo. Creo que era más que obvio, ¿no? Es que funciona. Y que funcione me encanta. Y bueno, y ahora que he bajado el techo, voy a aprovechar. Y voy a darle una vuelta con él. Vamos a probar cómo se porta este 3000 RT. Que está tal cual me gusta el mítero en la realidad. Tal cual. Bueno, pues voy a darme una vuelta con él. Hasta llegar a una usulina que hay cerca de Ford Frankfurt. Un sitio que me gusta mucho para hacer fotos y quedar con los coches. Salimos quemando rueda bien fuerte. Ahora, acelera contundentemente bien. Por cierto, puesta de sol. Techo bajado. La vida es maravillosa. Me gustan mucho los pilotos con el aro rojo. Por cierto, como lo he dicho antes. Son bastante modernos. ¡Uy! Buena esa. El coche es mucho más estable, curiosamente, que el ZR350. Me gusta mucho. Es un coche bastante agradable de llevar. Es estable. No da susto. Fíjate, fíjate. No pierde apenas el culillo. Así que guay. Hombre, si lo he puesto, pues sí. Pero se recupera enseguida. La aceleración ha mejorado. Sobre todo partiendo desde cero. Luego ya pierde un poquito de folle. Eso es muy onda, en realidad. Muy V-Tech. Esta zona que es, además, full Mainnet Club Los Ángeles. Me recuerda muchísimo al Mainnet Club Los Ángeles. Más con la puesta de sol. Voy a engancharlo aquí con el autopista de Los Santos para salir de la ciudad. Buah, tío. La iluminación es perfecta ahora mismo. Hay un poquito de neblina. El color metalizado azul que tiene mi coche se disimula mucho con esta iluminación que tiene el mapa. Pero... Buah, tío. Esto está guapísimo. Esto está muy guapo. Fíjate cómo va de tumbadito. Buah, es brutal como luce mi coche, ¿eh? No hace falta mejoras extremas para que un coche luzca bonito. Es que nunca ha hecho falta. Eso es lo que yo defiendo en GT Online. Que por supuesto que es un coche competi, se las pones. Todo el mundo es libre. Pero que a mí, que me gusta más el rollo de casa o en plus, como en el caso del Ctr 350. Fijarse cómo se ha quedado con tan poquito. Y además, hasta estoy poniendo por vuestro bolsillo. ¿Cuánto me he gastado? Nada y menos. Bueno, lo más caro creo que ha sido las llantas y la tapa del motor. Ya está. Prefiero mejorarlo a tope, maxearlo bien fuerte. Y que por fuera parezca de casa. Bueno, pues es un coche bastante equilibrado. No sé si a la verdad en las carreras funcionará como debería. Pero por lo menos para darme un paseo con él. Y para disfrutar la conducción que ofrece GT Online. Que no es mala, la verdad. No sé. Me gusta mucho. Me gusta bastante. Es un coche que, de hecho, recomendaría más que el Ctr 350. Tema estética aparte. ¿Vale? Y aquí estamos llegando ya al sitio que me gusta a mí. A la acción era esta de aquí. Voy a echarle, bah, 5 orillas. Porque esto es un motor Honda. Esto no consume nada. Así que... Con esto acabo el vídeo. Y bueno, tíos. Hasta aquí otra review. No tuneando un coche del DLC de los Santos Tuners. Tengo que admitir que este hasta me gusta más que el Ctr 350 como se me ha quedado. Más modestia aparte. Ya seguramente si hago algún vídeo más de GT Online lo haré para la semana que viene. ¿Cochos que me gustaría todavía meterle mano? Pues el Calico. Que es el coche OP para el CD del pack. Según he leído. También me gustaría mucho meterle mano a Lanus... A Lanus. A Lanis Remus. ¿Que queréis más GT Online? Darle like bien fuerte. Que yo me entere. Que yo lo vea. Que yo lo nota. Que yo lo sienta. Que no os habéis suscrito. Fatal me parece. Arreglado ahora mismo. Y en cualquier caso. Nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente directo en Twitch. Un saludo. 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 ¡Gracias!